Muy bien, nos encontramos en esta tarde con Pablo, que bueno, muy amablemente, a pesar de que está muy ocupado, vino a conversar con nosotros, porque, bueno, se cumple un nuevo año y hay que festejar, hay que festejar el festival de Mi Pueblo Chico. Bueno, contanos un poquito cómo se preparan para este evento. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Bueno, así es este evento anual que tenemos ya los gajenses. Vamos por el octavo. Un poco la pandemia no estuvo ahí. Si no, iríamos por el décimo, pero bueno, vamos en el octavo recién. Nada, en esta ocasión, el festival de Mi Pueblo Chico, como bien dijiste, bueno, nos juntamos con los chicos del patio del Cunchi, con Juan Pina Barrín y toda la gente, para hacer, en realidad, por ahí ellos no pudieron hacer un evento en diciembre, que normalmente hacen y, bueno, llegó la propuesta para trabajar este festival en conjunto y, bueno, nos adherimos a ellos, cosa que ellos van a estar al frente, al cargo del escenario y, bueno, y el club de GAN, como siempre, a la parte de Cantina. Excelente. Bueno, es interesante esto porque siempre están acostumbrados, ¿no?, a tener artistas, a pasar un buen momento, realmente, a ser muy completo este evento. Sí, 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 obviamente, un poco ya viendo año a año lo que la gente elige, lo que la gente quiere y, bueno, apostando, que no es fácil, obviamente, como está todo hoy, bueno, sacamos un poco de costo, tratamos de elegir los artistas acordes al festival y, bueno, hablando con Juan Pina y su gente, su familia, nosotros, como comisión del club, tratamos de armar algo lindo para este sábado 17. Este sábado 17, ¿a partir de qué hora en la localidad de GAN? Así es, es el sábado 17, a partir de las 21 horas, bueno, ya desde temprano, por ahí 20 horas ya va a estar abiertas las puertas, como para disfrutar la noche de temprano. Pablo, contanos, en términos generales, ¿cómo ves la localidad? Bueno, yo creo que nosotros, como localidad, estamos muy bien, bueno, por ahí dirían, estoy hablando bien de mi hermano, pero es que del delegado, pero bueno, ahí no me corresponde lo que es la parte, obviamente, política, pero sí puedo hablar de como pueblo, realmente estamos muy bien, las comisiones que hay en el pueblo están muy unidas, bomberos, cooperativas, jubilados, escuela, bueno, por ahí se me olvida alguna del centro tradicionalista, los chicos han armado un grupito de chicos de karting ahora, bueno, venimos muy bien, yo creo, y por ahí se puede trabajar en conjunto. Bueno, volviendo al festival, ¿te acordás los artistas que van a participar de este festival? Sí, sí, bueno, en esta vez se apostó a hacer un festival movido, siempre familiar, ¿no?, como gan requiere, pero algo lindo, apostamos con los chicos de Tingunaku, de acá, el calidad es alto, los chicos de Fejumas, Recife, Brian Hebrey, que viene de San Nicolás, bueno, Juanjo Abregú, todos los conocen, ya un artista renombrado, que estuvo por Jesús María, Cosquín, y bueno, ya está pisando los escenarios grandes. En la parte surera elegimos a Marcelo Miraglia, un payador que trae en sus andanzas ya varios años. La parte de humor tenemos este año, que no tuvimos el año pasado, el Chajá, un muchacho entrerreano que viene, que hace muy lindo para la familia, y bueno, y dúo herederos, que eso, por ahí es un poco el plato fuerte, en realidad, del festival. Por ahí hay gente en la zona, no lo conocen, pero bueno, son chicos que ya andan muy, pero muy bien, pisando los mejores festivales del país, y esta vez elegimos de apostar a ellos. Bueno, me encanta, me encanta, así que estamos todos invitados entonces este sábado. Volvé a reiterar entonces, qué festival, en qué localidad, y a partir de qué hora. Sábado 17, Festival de mi Pueblo Chico, Gaján, a partir de las 21 horas, como siempre, y bueno, desde ya remarco agradecer a toda la gente, al que compró su anticipada ya, y bueno, ya estamos con las últimas anticipadas, por suerte venimos de buen marco, yo creo que esta noche, mañana, ya estamos culminando con eso. Pero, nada, el que no la tiene, que llame rapidito, y si no, bueno, los esperamos ya, que en la entrada también va, se va a vender entradas, así que no va a haber ningún problema. Se hace al aire libre, el festival es al aire libre, como todos los años, si bien estuvimos jugando con el clima, como ya saben, pero bueno, ya a partir de hace dos o tres días nos dieron bueno, así que trasladamos todo a la canchita. Bueno, prometemos que esta es la última, queremos que nos digas un número de teléfono para obtener la tarjeta anticipada, y bueno, y obviamente, ¿cuál es el precio? Bueno, este año apostamos a toda la gente que se preocupa por tener esto anticipada, con tiempo, y la verdad que para nosotros es muy importante que compren anticipada para saber un marco de gente que podemos tener. La entrada vale 5.000 pesos, y en el bono participa por el sorteo de un millón de pesos. Así que, bueno, apostamos y bueno, es como un premio a la gente que se preocupa y que nos da una mano desde temprano para tener su entrada anticipada. Bueno, esto es interesante, ¿no? O sea que todos los que obtengan su entrada anticipada a tan solo 5.000 pesos, participan de este sorteo de un millón de pesos. ¿Viene ya entonces con un numerito, me imagino, el sorteo? Sí, 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 sí. En realidad el talón de la entrada tiene tres números. Entonces, son las tres opciones que tenés de sacar el premio. Así que, un poco lo hicimos para ese motivo, para que la gente por ahí tenga ese premio de poder preocuparse por tener la entrada antes, ¿no? Obviamente. ¿Un numerito de teléfono? Bueno, nos pueden llamar al 2474-669-678. Ese es mi número. Le agradecemos al canal, que siempre nos da este espacio para invitar a la gente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.